Después se hacía el reparto, iba al depósito, hacía por reparto Porque si no, ¿sabe qué? Me agarraba la policía Y me saca de cualquier lado Porque la camioneta necesita de esto Uy, la factura de esto Siempre te caga Si yo fuera batón negro La camioneta la había habilitado por teléfono Por teléfono Ya me hago matología aquí Porque eran amigos Porque miraban una camioneta para mí Ah, bueno, pasame la matrícula total por teléfono Se lo voy a hacer